Bueno, estamos con Eugín Kapiarsky, nada más y nada menos. ¿Cómo estás, Eugín? Ah, genial. Y, afortunadamente, estoy aquí solo por dos días. Y la próxima vez prometo que tendré más tiempo. ¿Es tu segundo vez? Sí, es la segunda vez aquí, pero la primera vez tenía solo un día. Y ahora tengo dos días. Así que, veis, el progreso continúa. La próxima vez prometo que tendré más días aquí, en un nuevo país, en un nuevo país. Y, por supuesto, tengo dos lugares que sueco visitar. Es Patagonia, por supuesto. Y, tal vez, tal vez, tal vez, a Concagora. ¿Quieres dar lugar a traducir? Sí. Les agradezco su presencia. Lamenta estar solamente dos días esta vez. La vez anterior tuvo la posibilidad de estar un día también. Realmente viaja muchísimo. Espera mucho poder estar más días la próxima vez. y tiene dos sueños respecto a la Argentina. Viajar a Patagonia con seguridad y quizás, solo quizás, hacer la Concagua. Sí. Es difícil. Es muy difícil. Es muy alto. Es muy alto. Es muy alto. Pero, técnico, es muy fácil. Cuando te veo en Punta Cana, cuando ves todo el expediente a la Antártida. Y es muy divertido. Es muy divertido. Es muy divertido. Para mí, es como respirar. Así que no me puse a mí mismo para hacer, no para hacer, no para planar. Solo vivo de esta manera. Sí. Yo vivo así. Básicamente es mi manera de vivir. Combinar, digamos, lo que sería el trabajo con no dejar de respirar el aire en la montaña. Es el aire que necesito y es mi manera de vivir y lo combino de manera natural, digamos. Sí. Y, realmente, estás tratando de educar a los compañeros de la comunidad. Cuando te mencionas que hay parte de la familia, y cada letra hace un desafío para ellos. Estar en tecnologías, en diferentes cosas que te mencionas en Punta Cana. Y, realmente, estás tratando de enfatizar con las personas, ¿no? Que siguen tus experiencias. ¿Qué es lo que estamos haciendo? No, debajo es un equipo de comunicación. Comenzamos como un equipo de amigos que compartan no solo el mismo, sino además de su relación. Y, en esta manera, nos relamos más en nuestros compañeros, y nos relamos más en nuestros compañeros, y nos relamos más en nuestros compañeros. Y nos conflamos mucho en nuestros compañeros, y nos conflamos más en los otros. Y, me gustó, y funciona muy bien. Y es una de las razones de la que creamos siempre por eso. Y me gustó. Y tú estás en Punta Cana y tú lo ves. Sí, por supuesto. La gente compartía muchas cosas, no solo la negociación. Y para ti, estás viajando mucho. Estás viajando mucho más tarde en tu vida antes, estos dos años. ¿Y qué es divertido para ti? Porque es muy difícil empezar uno o dos días en cada país. Es una buena pregunta. Primero, tengo que viajar porque es una compañía internacional. Con oficores, compañeros y clientes en todo el mundo. Y tengo que estar en todo el mundo. Para encontrar compañeros y clientes en nuestros locales. Para ver lo que está pasando en el campo. Para explicar nuestra visión en el futuro. Y para infectar nuestros compañeros y nuestros empleos. Y nuestros clientes con la cultura corporativa. Así que tengo que estar en todo el mundo. Así que tengo que estar en todo el mundo. Es mi trabajo. Es muy difícil, creo. Porque es muy difícil. Deve ir a visitar a todos los países. Deve ir a visitar a todos los países. Pero al mismo tiempo, es muy interesante estar allí, ver diferentes países, disfrutar a diferentes personas, diferentes culturas, diferentes culturas. Así que, tengo que hacer eso. Es difícil, pero me encanta. O más bien lo cansa y en realidad dice que es una buena pregunta, que él debe viajar, tiene que viajar porque se trata de una empresa internacional con oficinas en todo el mundo. Y que realmente debe estar ahí él mismo para ver qué está pasando en el campo, en cada país, en cada lugar. Y explicar la visión de la empresa, la visión que él tiene en particular y poder transmitir de primera mano lo que es la cultura de la empresa. Obviamente, es algo difícil, toca madera, dice, cuenta con buena salud, de todas maneras le resulta algo muy interesante conocer gente diferente, de distintas culturas, y se asegura de una vez al año, por lo menos, visitar a la hija. Cuando recibiste tu presencia en Rusia, por tu vida, por ti, por ti, fue un punto nuevo, de que te sientes diferente de antes? No, exactamente. Estoy en el mismo. Sí. Eso fue un gran evento y estoy muy orgulloso y estoy orgulloso de tener este award. Estoy muy nervioso. Yo tenía una conversación en el presidente palacio y no me dormía antes. Antes, estaba pensando en su entrenamiento, eso fue muy serio, pero todavía soy la misma persona. Sí, por supuesto. Bueno, le preguntaban cuánto le ha cambiado el recibir el premio, un premio tan importante, y en realidad dice que soy el mismo. Realmente no me cambiaron tantas cosas, obviamente fue algo grandioso y estaba muy orgulloso. También les quiero contar que estuvo muy nervioso la noche anterior en particular. No durmió para nada porque estaba pensando en lo que podía pasar, las implicancias, el discurso que tenía que presentar. Realmente fue algo de lo que se siente orgulloso y que le resultó un motivo de ansiedad en el momento. ¿Cuál es tu expectativa para los próximos años? ¿Cuándo te sientes confortable? ¿Cuándo te sientes confortable? ¿Cuándo te sientes confortable con todo tu trabajo? Sí, estoy confortable cuando terminamos el proyecto de organización de la empresa, que todavía está en el camino. Estamos mejorando los componentes de la empresa. Estamos muy contentos en el segundo producto de la empresa. Estamos muy contentos en el proyecto de organización de las empresas. Estamos muy contentos en el proyecto de organización de la empresa. Estamos muy contentos de compañeros, estamos muy contentos. a la número 2 en la industria de la antivirus. La empresa en la que estamos trabajando es como un proyecto de reestructuración de la empresa. También cuando contemos ya con los nuevos productos de la línea corporativa y también con la nueva generación de servicios host. O sea que de acá a un par de años esperamos estar en el tercer lugar pero muy cerca del segundo lugar respecto de todo este tema de anti-malware.